¡Hey! Bueno, ¿qué pasa gente? De nada comentarles estamos en un nuevo video Continuamos con The Room 2 Estamos en el episodio 3 ya, mis amigos Y estoy grabando, sí Estoy grabando al mismo día, a la misma hora, al mismo lugar Con la misma ropa, no pasa nada Así que vamos a continuar Nos habíamos quedado Lo que habían hecho, nos habían dado Esta pequeña ancla ¿Sí? Que supongo que era en el bote Y este pequeño resorte metálico De relojería, así que, lo que voy a hacer Es irme directamente a nuestro botecito Colocar el ancla donde tiene que ir Que sería aquí, ¿no? Perfecto Esto hará que eso baje Y nos dé una llave Y no he estado viendo nada porque he estado Grabando continuamente Solo lo estimé Por verlo, ¿no? O sea, esto va en la otra caja Ahora, este resorte metálico No tengo idea dónde irá Por ejemplo, venga, me vamos por abajo Resorte metálico O sea, aquí se van eliminando las cosas que estamos haciendo ¿No? Supongo Este resorte tira por aquí No, a mí me falta un engrane, pienso yo Abajo 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 No, no hay nada Vamos a ver Directamente al Al lugar donde estábamos, ¿no? Que sería Está como un lugar donde hay Sogas y cosas, ¿no? Donde hay lazos Así que vamos a ver Esta pequeña estrella Iría aquí, ¿no? Supongo Y la podríamos girar Para que se abriera Esta caja Y esta caja Eh... ¿Qué tiene? Primero Tiene eso Que hace que esto se gire No sé para qué Eh... Podrías No, gracias A ver Aquí veo otra cosa Que esto yo Seguramente lo puedo mover Y me dé Algo para Un chave para dar cuerda Genial Que esto necesita cuerda Supongo, ¿no? Eh, se abrió Me está sonando la panza, mis amigos Espérense Eh... Tenemos un pequeño destornillador Que nos va a servir para Obviamente Eh... Abrir esto Para poner dentro de esta cosa Nada O esto Aquí No Con esta le doy cuerda, ¿no? Supongo Pero no sirve de nada Falta algo en ese compartimiento, ¿no? Por ejemplo Uno de estos No Falta algo Sí, lo que tengo aquí en la mano ¿Por qué no lo...? Hay veces que me da tanta rabia de rum Se lo juro ¿Por qué razón? Porque no me deja poner las cosas No quiero esto Estoy seguro que va aquí Y no me deja Falta algo ¿Puedo hacer así? No ¿Así? Sí Sé que falta algo Pero no me deja ponerlo ¿Esto hace algo? No No sé Absolutamente nada Eh... Dice Un pequeño resorte de relojería Pero Supongo que irá aquí, ¿no? O sea Yo pienso Supongo que irá aquí No hay nada No Esto No va aquí O sea No entiendo Oh, espérate O la tapa estaba mal cerrada Esto no entra La tapa estaba mal cerrada Ya Acabo de darle cuerda a algo Que en mi vida sé cómo funciona ¡Es un reloj! ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ponerlo la hora o qué? Vamos aquí con el monóculo Ah, espérate ¿Aquí? No ¿Qué? Había una hora Si mal no recuerdo aquí Dice La Santa Elena A las 18 8 A las 6 De la tarde No sigo pudiendo Verlo No sé por qué Aquí tampoco Sé por qué Puedo seguir viendo esto Yo estoy pensando Que hay que tomar El momento oportuno Para tomar esto No sé por qué Espérate Tiene que haber algo No sirve para nada No sirve para nada Y esto acá No sirve para nada Entonces ¿Qué tengo que hacer? A ver Por favor Aquí Tengo que hacer Tengo que hacer Espérate ¿Hay algún momento En el que estos dos se junten? No lo sé No lo sé No lo sé Realmente Amigos míos A ver ¿Qué dice aquí? Esta es como la pista Dice Se arrastraba Terrible Legal Por desgracia A los hombres Blanco Cierta escultura Espérate Esto llevo hasta acá No entiendo Es como una llave ¿No? En algún momento Si yo Pongo esto aquí No sé Me ponen las pistas Para que yo Trate de tomar una pista Lo pongo a las 12 Un punto No sé Voy a tomar una pista Por si acaso Dice Ahora que funciona el cronómetro Creo que puedo ir Algo de movimiento En el costado izquierdo De la caja Eso ya lo sé Y ya lo hice Vamos a ver otra pista Porque Dice Ahora que funciona el cronómetro Creo que puedo ir En el costado izquierdo De la caja Pero eso ya lo hice ¿No? Las 2.50 Las 2.50 Eso significa Que yo tengo que Mover esto Ahí Las 2 Con 18 Gracias De rom A ver Las 2.50 ¿No? ¿Cierto? Sí Las 2.50 Y nada más ¿Por qué las 2.50? Nada A ver Son 10 No No Nada más así Porque obviamente El más pequeño Es el que da las horas ¿No? Las 1 Y Las 2 Las 2.50 ¿No? Vamos al lado de la caja Son las 2.50 O sea No No tiene otra cosa Dice Hay un interruptor Al costado izquierdo De la caja Justo encima De su superficie De colores raros Ya lo moví Hay un interruptor Claro Me importa Aquí otra cosa Funcion Ya lo toqué ¿Y ahora qué? No sé ¿Qué sucede? Ah Espérate Esta cosa Volvió a su lugar Ah no ¿Entonces? Tampoco ¿Qué sucede aquí? No sé ¿Qué pasa? Ahora me voy a dar la tercera vista Gracias Después de mover el interruptor Podré usar el monóculo Para saber A qué red me voy a poner El cronómetro Pero si lo puse A las 2 Con 50 ¿No? A las 2.50 A las 2.50 Y ahí está Exactamente Que no puedo ser Exacto 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 No es Son las 3 Con 50 Con 50 Bueno estoy dando vuelta Como puedo A las 2 Con 50 Colocado ¿Qué sucede aquí? Absolutamente Nada ¿De aquí en el barco Sucede algo? No Eso no cambia Eso tampoco Y no cambia nada Tampoco Entonces ¿Qué debo hacer? 25 30 35 40 45 50 50 5 10 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 250 250 250 Y no sucede absolutamente nada ¿No? ¿Por qué no sucede nada? Porque no lo sé No sé Estoy intentando de todo No sé por qué no funciona Pero por qué funciona tan raro Algo hace esto Que no me deja ponerlo justo en el 2 O sea no entiendo Ah Por favor Vale La 2 50 Solo entiendo Pero ¿Algo más? Indicio 3 Segundo Podría usar el monógo No sabe a qué hora Debo poner el cronómetro Ya La 2 50 ¿Qué le ha quedado con mi vida? No lo sé Creo que esta cosa No hay cómo tomarla No hay forma De hacer algo Con esto Bueno Voy a dejarlo por aquí Mis amigos Espero que les haya gustado Ya averiguaré Cómo hacer algo Porque no sé qué pasa Consultaré en el foro Consultaré en algún lado Y lo haremos No sé Vamos a ver Voy a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Ya saben Me estoy quedando sin luz Pácticamente No se me ve nada de la cara Me está oscureciendo Bastante temprano No sé por qué Así que espero Que les haya gustado Este capítulo De solo ver el reloj Y nos vemos en una próxima Hasta la siguiente Adiós Chao